no le dan al hijo de puta si el se murió se murió y yo me iba a quedar con la casa a mí no de los hijos yo dejé de tomar yo dejé de tomar después me dio el infarto pero a usted le dio después de que tomó y le dio fue por eso por eso porque yo ya me enflaquecí todo que sigo contando que tomaba cerveza y aguardiente aguardiente y aguardiente y cerveza a lo loco y fumen o sea vivían depresión en pocas palabras vivían depresión 34 paquetes diarios diarios y eso fue lo que me volvió mierda eso fue lo que me faltó por eso él porque yo estoy con todo este brazo aquí pero por por fumar tanto y luego lo que usted como fumaba o sea fumaba uno y se acababa y prendía a otro sí sí fumaba y salía a tomar pero cuántos fumaba seguidos la verdad solo dos y dos y dos seguidos 33 siguen seguidos y con una con una otra cerveza con dos cervezas tres cigarrillos o sea se pateaba se pateaba ya porque uno se patea cuando no yo ya no me pateaba o sea tomaba dos en la mañana dos en la mañana en la mañana yo me levantaba a tomar sí pues yo también a veces lo hago uno se levanta tomando tantos y qué más hacía él después cuando como ya me retiré de las obras y toda esa vaina ya no tenía trabajo no tenía y tenía solo plata iba dormía un rato y volví y me levantaba y me dale y de vez en cuando yo me comía cualquier cosa cualquier vaina casi no comía si me no exacto yo no comía yo no comía nada no 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 porque quería morirse sí que exacto por eso entonces si comía no vivía ese señor ese señor me sacó de de este ator y así no se ve y así no se trata a la gente que están tratados amablemente se quiere matar vaya mates de marica vaya ahora que se pégase un tiro y hay gente que se mata si no hay gente que se mata yo que imagínese que póngale pero a mí me dieron que están una pistola en una esta 9 milímetros como se llama como se llama compré una pistola de esas dije ve a la y me la quito de su marica que uno se la compró me la quito de una que la compró usted yo aquí pero por debajo de cuerda este esta va a ser la con la que voy a quedarme me la quito y él la vendió y me dio la plata y ahora sí muera pero porque se tírese pero buena gente el mal no y murió el mal de que murió diabetis yo lo acompañé en el hospital y todo mejor dicho estuve con él parecía un parecía el papá de mi papá 75 años es como como yo tengo 63 años y aparentemente aparentemente todo lo que me ha pasado a mí yo cambié en digamos en 67 años cambié completamente de cómo era a lo que soy así así demacrado no sé qué y ahí y cuando estaba con él ya volví como a después de que se murió el hombre sí entonces fue cuando me partí tuve los problemas en fin pero como dice usted usted mejor dicho usted se puso a hablarme no sé y ahí me impulso otra vez para arriba otra vez me inyectó claro si ves para